En Radio Libertad, presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú La Marina de todos los peruanos, bienvenidos a bordo 10 de la mañana con 32 minutos, muy buenos días amigos de Radio Libertad La primera emisora musical del Perú Bienvenidos a Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú Hoy, musiquita mi estimado No pues no seas guachafo, eso se pone siempre Déjame la salsa hermano, que está bonito Muy bien, hoy amigos tenemos un programa aniversario Cumplimos nada menos que 6 años al aire Amigos oyentes, para nosotros puede ser un gusto pasar 6 años Contándole todo lo que hace nuestra querida institución En propuesta de nuestros hermanos peruanos Ponernos al tanto de las novedades, las noticias que tenemos El trabajo que hacemos, el sacrificio de nuestra gente Por ayudar al desarrollo de nuestro querido Perú Pero hoy, quiero compartir los micrófonos Pues nuevamente después de... ¿Más de un año? Más de un año Casi 2 años, tengo a mi lado a Marina Bienvenida Marina al programa nuevamente después de tiempo Hola Marina, ¿Cómo estás? Bien, un gusto para nosotros estar aquí nuevamente Para mí también es un gusto volver a estar aquí en cabina de Radio Libertad Feliz otra vez de poder compartirlo con ustedes Y qué mejor regresar en el programa de aniversario Por las mil y un cosas que hay que desarrollar en la dirección de información A veces el día a día nos satura y nos deja cortos para poder venir acá a la radio Pero yo sé... Mi embarque también que estuve en el buque escuela Oye, entonces ya son 2 años que no he estado acá Sí, casi 2 años Porque tu embarque fue la anterior pasada En el año 2016, sí Claro Sí, sí, pero sé que tú has seguido mi Estela Y la Estela de varios que van a compartir hoy día micrófono con nosotros A propósito de Estela, efectivamente vamos a enlazarlos telefónicamente Con gente muy importante que ha hecho que el programa perdure al aire En la gestión de los directores, subdirectores que hemos tenido Y jefes de prensa también Jefes de prensa, compañeros de trabajo Quienes también han estado frente a los micrófonos Como nuestro amigo Jonathan que también ha participado O viene participando en la conducción de embarcados En fin, pero todos esos detalles pues lo vamos a conocer pues en unos cuantos minutitos Vamos a ir enlazándonos pues con la gente Más bien, vamos a abrir nuestros teléfonos El 471-5231 Repito, 471-5231 Y el 471-1118 Ah, Juan Pablo, hacerles recordar que también pueden escuchar a través de www.radiolibertad.com.p Y conectarse vía online, ¿no? Bueno, ya que dijiste Juan Pablo, vamos a develar mi identidad Ay, perdón, me confundí Bueno, nosotros aquí para Efectos Programas siempre hablamos pues con un seudónimo Yo siempre digo que soy Omar Antes hubo Marino Que vamos a conectarnos en unos minutitos con Marino Bueno, pero mi nombre es Juan Pablo Yo soy Juan Pablo Lizarra por si acaso Y Marina no se llama Marina Ella es la Teniente Segundo de Lechegaray De la Dirección de Información de la Marina Que trabaja pues con nosotros hace muchos años Compartimos pues el día a día Mi estimada Marino Nos cambiamos los nombres Bueno, mientras tenemos llamadas Vamos leyendo unas cuantas noticias que han pasado cositas pues en estos días Sí, sí, por supuesto Hacerles recordar a nuestro público que pueden Los teléfonos están abiertos Pueden llamar porque hoy en el programa de aniversario Tenemos unas pequeñas sorpresas ¿No? Unas sorpresas Así es Los que llamen se les va a anotar Nos vamos a quedar en el aire Anotamos sus nombres Ajá Y pueden venir a recoger el día jueves aquí a la radio con nosotros Conocernos a Omar y a Marina Así es, efectivamente Tomarnos unas fotitos Y tomarnos una fotita respectiva para nuestro Facebook Hacer recordar también el Facebook de Marina Ahora ya estamos con Instagram Instagram también Espectacular Una foto buenísima Nuestro Instagram es MGPOficial Sí, MGPOficial Nuestro Facebook Marina de Guerra del Perú Y este Twitter Arroba Naval Naval Y un bajo Perú Perú Pero bueno Ya que tengo a una dama aquí en los micrófonos Quería comentarles, amigos oyentes Una noticia muy interesante respecto a las damas ¿No? Les cuento que en la cuarta zona naval Ahí en Pucalpa En el departamento Ucayali Ya se cuenta con personal femenino de hace algunos años Pues los cuales ocupan diversos cargos En los cuales pues sin duda alguna Han venido demostrando un alto nivel de profesionalismo Liderazgo y don de mando Entonces para ese efecto En este año El alto mando naval designó Como comandante de la estación naval de Pucalpa Mira Marina La primera vez que hay una comandante de la estación naval femenina Nada menos que la capitana de corbeta María Belén Canales Cueva Ella es la primera oficial femenina que comanda esta dependencia naval Luego de su nombramiento Que fue pues designado en una significativa ceremonia Ahí en el cuartel pues de ahí en Pucalpa La comandante Canales asumió el cargo con gran responsabilidad Compromiso, orgullo y satisfacción por la oportunidad Así que un bravo Zulu a María Belén Canales Tenemos una llamada mi querido Carlito Omar, sí, tenemos una llamada ¿Quién será? Aló Aló, buenos días Ajá Esa voz es conocida Sí, esa voz es conocida Estoy embarcado Así es, el programa de la Marina de Guerra del Perú Y quien ha llamado por teléfono seguramente Es la que fue conocida en este programa como Marina Marina 1 Marina 1 Bienvenida, amigos oyentes Tenemos en la línea telefónica A la capitán de fragata Ingrid Fernández Quien fue pues una de las promotoras De cuando arrancó embarcado Fue una de las primeras conductoras de embarcados ¿Cómo estás Ingrid? Gusto en saludarte, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días chicos A todo el equipo de embarcados Un proyecto, un sueño de la Marina de Guerra De llevar a cabo en la radio Todo el acontecer naval Hace seis años que iniciaron este sueño Se inició este sueño, este proyecto maravilloso Y hoy quiero felicitar por la senda transitada Por todo lo logrado Y por todo lo que la Marina de Guerra hace día a día Por el Perú Por los ciudadanos Y por todo lo que se está logrando Y es importantísimo Tener este enlace con el público Con la gente Que siempre está atenta al programa Así es, efectivamente Mi estimada Ingrid ¿Y tú qué tal? Siguiendo ahí La estela en nuestro gran almirante Grau Trabajando día a día Por nuestra Marina también, seguro Así es Me encuentro bueno Ahora trabajando en el comando conjunto De las fuerzas armadas También trabajando por nuestro Perú Trabajando por llevar A los lugares más recónditos De nuestro país Nuestra labor Nuestro aporte Y esto es muy importante Y creo que una de las mejores formas De llegar a la gente A los ciudadanos Es a través de la radio Y qué mejor Que el programa Embarcados Que es una excelente manera De que muchas personas Sepan la labor que resultan Y qué recuerdos de esta experiencia Frente a los micrófonos Para ti en Embarcados Porque tú eres una comunicadora Tienes bastante experiencia En estos temas Pero así como todos nosotros Pues este Nunca estuvimos frente a un micrófono ¿No? Pero qué recuerdo De esos primeros días Sobre todo cuando Te dijeron pues Sabes que Hay que conducir Un programa de radio Y salir al aire Ah bueno Los mejores recuerdos Éramos empíricos En el tema de De comunicar En el tema De difundir Lo que hacía la Marina Ahora bueno Se ha avanzado Son seis años Pero al comienzo Bueno Lleno de anécdotas De experiencias De contar un poco Lo que hacíamos Empezar desde cero Empezar desde cero Contando nuestro trabajo Y que la gente Se identifique ¿No? Que se ponga en la camiseta De la naval Así es Efectivamente Bueno Ingrid ¿Tienes alguna? Sí comandante Buenas tardes Acá le saluda Marina 2 Buenos días Buenos días Buenos días Marina 2 Comandante ¿Cómo está? Buenas tardes Gusto saludarla Nosotros Bueno yo más que todo Recuerdo Omar te recomiendo Un poco Un poco la experiencia Cuando yo tuve Cuando ingresé a Marina Y la comandante Era pues este Jefe de prensa De la Marina de Guerra Capitán de Corbeta Capitán No capitán de Fragata Capitán de Fragata Y me acuerdo Y me acuerdo mucho Que compartía micrófonos Con la comandante Aquí Yo era Marina Y yo era No sé qué nombre Me había puesto El comandante Mariana 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 Todas con Marina Pues amigos oyentes Ustedes comprenderán Sí comandante Un gusto de verdad Saludarla De tenerla otra vez En micrófonos Y bueno Siempre bienvenida A Radio Libertad Estamos muy cerca Muy cerca Con el comando conjunto Así que cualquier momento De repente nos damos Por ahí un salto A saludarla Yo encantada Encantada también De visitarlos Y de contarles un poco Lo que hacemos aquí Exacto También con gente De la Marina De la Fuerza Aérea Y del Ejército Que trabajamos acá Y contarles un poco También de lo que hacemos Y quiero felicitar Nuevamente al equipo De la Dirección De la Marina Mi casa La cual yo querido Quiero muchísimo Y que bien Que estén continuando Con esta labor Y que sigan los éxitos Y para adelante nomás Así es Bueno Muchas gracias Ingrid Un fuerte abrazo Y tiene pues Las puertas abiertas De embarcados Para que vengas Y nos cuentes pues Porque gran chamba La que realizan Ahí en el Cocofa Como le decimos nosotros Este Sobre todo el tema De la pacificación nacional Y todo el trabajo arduo Pues este Para nuestros hermanos peruanos ¿No? Así es Así es Cualquier día Los visito Y conversamos un poco al respecto Listo Un abrazo Suerte Igualmente Un abrazo chicos Adiós Pero sabemos que está bien Y sabemos que está Escuchando el programa Así es Así que le mandamos un saludo Marina Aguilar También que trabajó Buen tiempo Haciendo producción Producción del programa Venía acá a tomar las fotos Me acuerdo Estaba con nosotros Claro Sí me acuerdo De todos ellos Entonces Es todo un equipo Talla de 50 centímetros Talla de 50 centímetros Su madre Griselda Haciendo a cabo Haciendo a cabo Dentro de las Pías Que se presentará Pues a lo largo De los cinco campañas De acción social Programadas para el presente año En donde participan Nuestras plataformas Itinerantes de acción social Y buques hospitales Sí realmente Un trabajo arduo Y que se realiza Con las Pías Pues navegan Pues como 40 días 50 días Este Por los ríos Pues más recónditos De nuestra mazoría Pues si se encuentran Pues con Con cada novedad Como esta Pues de 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 Bueno Gratas noticias En todo caso De poder No y sabes Que lo interesante De toda esta historia Es que las Pías Están tan bien equipadas ¿No? Que no hay ningún riesgo Ni para la madre Ni para el bebé Cuando suceden Estas ocurrencias Yo te cuento Juan Pablo Que yo navegué En los Pías Incluso navegué Y fui Partícipe Como ellos La gente espera La población espera ¿No? De que llegue el Pías Y gritan ¿No? La marina llegó Es la fiesta Sí 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 Estuve el año pasado En Quito Y también fuimos a navegar Fue espectacular Esa experiencia Esa experiencia Tenemos una llamada Aló buenos días Aló buenos días Aló Aló buenos días Hablamos Esa voz también Se me hace conocida Esa voz se conocía Voz de jefe Voz de jefe El contraalmirante Miguel Pinto Él fue Exdirector De la Bueno Por la redundancia Dirección de información De la marina Buenos días Bienvenido al mirante ¿Cómo está? Buenos días chicos Llamada para Expresarles mi saludo Por estos seis años Que solo demuestran El gran apoyo Que tiene la gente Porque los han conservado Sus años al aire Agradecer también A Radio Libertad Por brindarnos Este programa Y a ustedes Aunque haya sido Un día de revelaciones Ya sabemos Que Omar Es Juan Pablo Marina Es Delia Felicitarnos a todos A ustedes Eso fue porque Eso fue porque Delia nos descubrió Hace un momento Lo saludó Y a todo el equipo Porque como tú dices Delia Es un equipo Que sacó adelante Este programa Y demuestra El interés De la población Por el quehacer De la Marina De guerra del Perú Por mi parte Saludarlos Y decirles El orgullo Que tuve En el año 2015 De estar Al frente De esa dirección De información De la Marina En la cual Estaba el programa Embarcados Y yo quiero Reconocer Almirante Su labor Que realizó En el año 2015 Fue para nosotros Para todo el equipo De prensa Que hasta hoy Lo recordamos Y cuando usted Va a visitarnos Igual se lo hacemos Saber Fue excelente La labor Porque nos permitió Pues realizar Diferentes Actividades ¿No? Diferentes Campañas De difusión Ese famoso Flash ¿Te acuerdas? En el Cono Norte Que hicimos En el Cono Norte En el Salaberry En diferentes lados En Piura Incluso fuimos a Piura Tuvimos bastante facilidad De recordarle Bueno Hacerle Este Agradecerle Más que todo La excelente labor Que tuvo Con nosotros Con la dirección De información De la Marina Con nada Que agradecer Delia Juan Pablo Al contrario El agradecimiento Es mío Porque como ustedes Saben Soy Calificado En la Aviación Naval Entraba A un mundo nuevo Para mí Muy interesante Muy interesante Y de verdad Créanme Cuando fui Cambiado de colocación A la Aviación Naval Allá en diciembre En el 2015 Sentí mucha pena Porque de verdad Me identifiqué Bastante con ustedes Así es Pero lo hable Trabajo El que viene Realizando Almirante También en la En la Fuerza de Aviación Naval Porque ya van Tres años Tres años Excelentes Que hemos visto Cada vez el avance Y cosas nuevas Que no Que día a día Se ven en la Aviación Naval Sobre todo Hay que destacar La chamba Que hicieron El año pasado Cuando sucedieron Estos eventos Trágicos De la naturaleza Como la Aviación Naval Pues hasta usted Almirante Estuvo al mando De un avión Este Pilotando Seguramente Si La verdad que si Este Tratamos de De poner Nuestro organito De arena En esta tragedia Que sucedió El año pasado A principios de año Sobre todo Para ayudar A nuestros hermanos Del norte Si Tuve oportunidades De guardar también Porque definitivamente Mis pilotos Ya se sentían Algo cansados Y los trataban De apoyar Los fines de semana Para aquellos Que pasan Con tu familia También Claro Bueno Y quiero darle También la enhorabuena Por las flamantes Adquisiciones Que ha tenido La Fuerza de Avesión Naval Con estos nuevos helicópteros Mi estimado almirante Si Estamos ya Y hemos recibido Uno de ellos Los próximos Se lo reciben A partir del mes de agosto De este año Y si Gracias al apoyo Del gobierno Estamos renovando Y repotenciando Nuestras máquinas Para el mejor servicio De la nación Contribuir al desarrollo Sobre todo Así es Bueno Enhorabuena A su gestión Y nada Tiene siempre Las puertas de embarcado Abiertas Para cuando quiera Venir Y contarnos Todo lo que hace Su fuerza de aviación naval Y en fin El día a día Que realizan Nuestros pilotos navales Muchas gracias Juan Pablo Delia Y a través de ustedes Por favor permítanme Nuevamente reiterar Mi saludo A este programa Que hace que La población en general Se entere El placer de la Marina Y felicitar a la dirección Y felicitar a la dirección de información También por tan brillante idea De continuar con este programa Un abrazo a todos Y siempre a tus órdenes Igualmente almirante Muchas gracias Un abrazo Bueno continuamos Queríamos Este Bueno estamos Con un mar de agradecimientos Por acá Este Nuestras redes sociales También nos escriben A darnos las gracias Este En fin Que están conectados Con embarcados El twitter Nuestro twitter También Pero yo quería Este Mi estimada Marina Agradecer pues Este A los A los Nosotros le llamamos El segundo A los subdirectores Que hemos tenido A los subdirectores Que son pues los que Claro Los que trabajan arduamente Esta gestión del día a día Digamos Con el personal naval Para sacar adelante embarcados Que tuvimos pues Este Arrancamos con El comandante Flores Me acuerdo El comandante Flores Luego del comandante Sergio Tragodara Sergio Tragodara Que estuvo Justo a los tres años En la gestión del Almirante Pinto Creo ¿No? No el almirante Pinto Estuvo Primero estuvo El comandante Valeriano Que recuerdo Luego el comandante Ruiz El almirante ya Ruiz Y hoy en día Luego el almirante Pinto Entonces el comandante Tragodara Me acuerdo estuvo dos años Con el comandante Ruiz En ese entonces Y el almirante Pinto ¿No? Si tremenda gestión Que hicieron pues Este En su Durante su Subdirección ¿No? Y ahora pues con Con el comandante Juan Carlos Diosa pues ¿No? Que ya Tiene tres años también Trabajando Ya tres años Con nosotros ¿No? Bueno a propósito De fuerza de aviación naval ¿Tenemos una llamada? Ya bueno La noticia viene entonces Después de la llamada En un ratito pues Tenemos Una llamada Este es una llamada Estelar Amigos oyentes ¿Ah? Aló Y dice así Buenos días Buenos días Aló Buenos días Buenos días Sí buen día Con este gusto Hola 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 Dinos de Radio Libertad La primera edición musical Del Perú 72 años Una trayectoria impecable Aquí en su programa Embarcado Embarcado Durante su gestión Amigos oyentes Surgió Se gestó Este proyecto De embarcados Este Mi estimado Fernando Bienvenido al programa ¿Qué sentimientos te embargan? El que te llamemos por teléfono Que te digamos ¿Sabes qué? La idea que tú tuviste Mi estimado Fernando Seis años después Seis años después sigue vigente Bueno realmente una nostalgia muy grande Y un agradecimiento muy grande a todos ustedes Por un reconocimiento A aquella persona como todos Porque todos somos un equipo Que tuvimos la idea Que tuvimos la idea De llevar el mensaje De la Marina de Guerra de Perú A todos los oyentes Gracias a este maravilloso programa Pues Se crea Conciencia Nacional Se explica Por qué la existencia De la Marina de Guerra de Perú Todos los trabajos Que hace la Marina de Guerra de Perú En pro del desarrollo Aquella asistencia Que permanentemente Tiene la Marina de Guerra de Perú En las zonas de emergencia En el tema De los De los desastres naturales En el tema Del rescate A personas Que se pierden En el mar Y cómo contribuye Pues la Marina Al desarrollo nacional Y ustedes Han continuado De una manera brillante Cada vez más Los radioescuchas crecen Y los programas De testimonios Que hemos tenido Acerca de cómo El Servicio Militar Voluntario Ha ayudado mucho Mucho A un montón de familias ¿No? Así es Este es el mejor Premio de reconocimiento Que uno tiene Y muchas gracias Por la llamada Así es Mi estimado Fernando Realmente Cuando Arrancó tu gestión ¿Cómo así Surgió la idea De tener un programa de radio? Porque siempre Estaba la imagen Pues esa Acartonada Tal vez Que tiene O que tenía La población Pues de nuestras Fuerzas Armadas En general No solo De la De la Marina Y guerra Esa distancia Que nos separaba Digamos De nuestra población ¿No? Tú como Tú eras creo Subdirector Antes Ya Usmeabas Veías Cómo Cómo iba Cambiando el panorama En las comunicaciones De manera De que la Marina Tenga también Pues que Que acomodarse O alinearse Con los tiempos Claro Lo que pasa Es que Las personas Los citadinos Estamos muy acostumbrados A todo lo que es simple De la televisión Sin embargo Nuestro público objetivo Es aquella persona Que hoy Está trabajando En este momento Hay un montón De comerciantes Hay un montón De gente Que está En sus centros De trabajo Y obviamente La radio Tiene una magia ¿No? La radio Contagia La radio Hace que la persona Genere emociones Entonces había que llegar A ese público A las 11 Por el horario A las 11 de la mañana Pues algo que no Absolutamente No Esté jubilado Teniendo televisión Entonces la radio Es un elemento Sumamente importante La característica Que tienen ustedes Y que pusimos En el programa Ustedes son Unos locutores De primera Que hacen llegar Pues lo que queremos ¿No? Bueno La verdad Que somos locutores Que tú nos tiraste A la piscina Más bien Déjame a mí Comandante Buenos días Comandante Buenos días Le saluda acá Marina Recuerdo claramente Claramente hasta ahorita Como el comandante Me dijo un día Vamos Delia Vamos a la radio Para que leas Las noticias Y de pronto Me sentó ahí Y me dijo Ya Conduce Y yo Pero bueno Así fue Así es parte de Bueno en realidad Y yo los escucho Los escucho Los martes Y los jueves Y veo que cada día Están mejor Es una Una gran cosa Yo hubiese querido estar Hubiese querido estar Con ustedes El día de hoy Pero me encuentro Fuera Fuera de Lima Me encuentro haciendo Un trabajo parecido Parecido a lo que es Este El tema de la radio Que es un tema Que me apasiona Soy acá en el norte Con un sol maravilloso Este Pero siempre unidos A ustedes ¿No? Y sobre todo La aceptación Que tiene Por parte del público Porque Radio Libertad Y me acuerdo Que escogimos Radio Libertad Porque En una encuesta Que vimos En un diario Muy 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 De mucha seriedad Estaban El tercero En credibilidad Siendo el primero RPP El segundo CPN Radio Que ya no está Y el tercero Era Radio Libertad Entonces El tema de credibilidad Es sumamente importante Es una radio Seria Una radio Este Muy comprometida Con nosotros Hemos hecho Muy buena empatía Con la Con los Si por algo Tenemos ya seis años Aquí ¿No? Un equipo de gente Espectacular No De bien Y la gente pues Ayuda Colabora Puertas abiertas A lo que es la Marina El hecho Que nos hagan abiertas Las puertas El hecho De los chicos Del servicio militar Voluntario Que en esa época Pasamos el tema Un poco difícil De pasar a obligatoria Voluntaria Había cierto Cierto rechazo Se les hizo entender A los padres de familia Que el tema Del servicio militar Voluntario Es una alternativa Maravillosa Espectacular Dentro del servicio Militar voluntario Podían terminar Su secundaria Con valor oficial De que tenía Pues este La facilidad De beca 18 ¿No? Por supuesto La beca Ah Me acuerdo Sí Muy bien La beca 18 El tema De que se le da Un oficio ¿No? Así es Zapatero Seguridad Electricista Informática Tiene la posibilidad De ir al hospital Naval Tiene sus propinas Su reenganche En fin Así es Y la única manera Es comunicar esto Por la radio Pues no Para que la gente Conozca Claro Porque el público Es el padre de familia Que ve al chico Y dice Pucha hijo ABC No tengo medios Para una universidad Pero mira Esto es una alternativa Y es nuestro público Maravilloso Y ha habido testimonios Pues espectaculares De gente Que me ha tocado Entrevistar Como a ti A la madre de familia Cuando dice No Cuando mi hijito Me iba a decir Mamá te quiero O me iba a ayudar Actualmente mi hijo Ha cambiado para bien Es disciplinado Hace deporte Se ha alejado Un poco De unas malas juntas Que había Que el tema de la pandilla Etcétera Y bueno Eso es la marina Es lo que hace realmente La marina En el tema El desarrollo nacional Es muy importante Esa juventud Que desgraciadamente Estamos viendo ahora Perdida En pandillas Que me andan asaltando Cuando deberían estar Subiendo en la patria Y a su vez Buscando un futuro mejor Y eso gracias Al tema de la radio Que ayuda a difundir Estas cosas tan buenas Efectivamente Mi estimado Fernando Muchas gracias Por estar comunicado Por nosotros Muchas gracias Por haber gestado Esta idea Y bueno Siempre los micrófonos De Radio Libertad Este A tu disposición Para que nos vengan Nos cuentes Este Sabes que yo te voy a invitar Para que nos cuentes Un poco De olas Porque me he dicho Que estás en el norte Trabajando Bueno muy bien Estarás chambeando Pero me imagino Habrás llevado Además de tu maleta Tu wetsuit Y tu bodyboard Para correrte Unas buenas solitas Estás en el norte En el norte Por supuesto Por supuesto Porque el deporte Es algo que nos ha Indulcado siempre A la marina Y a los 53 años Que tengo Así es En servidor de ustedes Baila muy bien marinera Además De forma espectacular El deporte Nos mantiene lejos De todo vicio El deporte Es una 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 actividad Sumamente Entretenida Regretaria Y sobre todo sano Invoco pues a todos los amigos A hacer deporte Y cultivar el deporte Ya Muchas gracias Fernando Por estar aquí en el programa Un fuerte abrazo A la distancia Y bueno Estaremos en contacto Como siempre Ya Un fuerte abrazo Y chao A todos los amigos Y Raúl Escucha De Radio Libertad La primera emisión musical Del Perú Nos vemos Muchas gracias Un personaje Realmente El comandante Bueno Se nos saca el programa Pero hay que agradecer Pues al alto mando naval ¿No? A nuestro director de formación El almirante Diamarco Chiaperini ¿No? Quien es este También ahora el gestor ¿No? De que continúe pues embarcados El gestor en realidad De que él Y toda la La plana De oficiales De personal subalterno De personal civil Dirigido por él Este Trabajan de manera Áruda Y que estemos A la par de los tiempos ¿No? Ahora con las redes sociales Cómo vamos avanzando En las comunicaciones ¿No? Sí Ahora ya estamos con Instagram Como te digo Es nuevo Una nueva Claro Una nueva Bueno Una nueva red social Con la cual estamos Conectados pues con la gente ¿No? Así que un gran agradecimiento A la almirante Diamarco Chiaperini Que es el director De información El actual director De información De la Marina Anteriormente tuvimos En la línea telefónica La almirante Miguel Pinto También eternas gracias A Miguel El almirante Ruiz también Que fue director De información De la Marina Empezamos con el Comandante Fernando Valeriano Que hemos tenido Hace unos segundos En el En el programa Un personaje Realmente es Fernando Con quien empezó Esta idea De tener pues este Embarcados En Radio Libertad Y a la gente De Radio Libertad En Calzado Por Cecita Fernández Nuestro amigo Jorge Villacorta Que está por acá Ya está llegando Para hacer su programa Y Carlitos Candy En los controles Como siempre Fiel a embarcados Desde el principio De los tiempos Hace seis años Así es Bueno se nos sacaba El programa Algo que agradecer Mi querida Marina O Delia Teniente Chévere Nada Yo sé que me está Escuchando Mi esposo Y bueno Mi bebé Que todavía tiene Cinco meses Tú sabes que este año Tuve a mi bebé Elisabeth Una belleza Elisabeth Espectacular Pero pestañeas Y va a estar caminando Pestañeas de nuevo Y va a estar en el colegio Y así pasa el tiempo Pero felicidades Mi querida Mi querida Delia Bueno Carlitos Muchas gracias Por estar aquí En el programa Ponme una buena salsa Para despedir Este programa De embarcados Y bueno A ustedes Amigos oyentes Los esperamos el jueves A las diez y media De la mañana Como siempre Aquí por El ocho veinte AM Y por la triple doble Radio Libertad Punto com Punto pe El programa Embarcados El programa De la Marina De Guerra del Perú Nos vemos Chau En Radio Libertad Hemos presentado Embarcados El programa De la Marina De Guerra del Perú La Marina De todos los peruanos No te olvides Estamos aquí En Radio Libertad Todos los martes Y jueves A las once De la mañana Buen viento Y buena mar Buena mar De la Marina De la Marina De la Marina ¡Gracias!